¿No tienes un amante? No, basta ya, Ramón, así que digo que no deberías creerme, nunca te he ocultado nada. ¿Eso es verdad? ¿Sí? ¿Por qué me lo cuenta? ¿Quieres que te cuente yo? ¿Tú? ¿Te sorprende que yo pueda tener una antes? No. ¿No? Sí, no sé, nunca me has dicho nada. ¿Quieres que te cuente? No, no soy tan fuerte como tú. ¿Fuerte? ¿Tú crees que yo soy fuerte? ¿Crees que puedo con todo? No sé, siempre has sabido que tú eres la única persona que me importa de verdad, Ramón. ¿Así eso crees? No te des ni idea el daño que me haces cada vez que me cuentas alguno de tus deslices, sin importancia. No sé, yo no pensaba hacerte daño. Creía que preferías que entre nosotros no hubiera secretos y punto. Prefería, prefería. Qué poco me conoces. ¿Te crees honesto porque me lo cuentas, verdad? ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué lo haces porque eres débil? No, no. Débil, sí, 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 sí. No soportas la culpa que sientes cada vez que me traicionas y entonces me lo cuentas. Así te sientes más limpio. No, no, no es verdad, eh. Sí, es verdad. No, 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 sí es verdad. Sí, es verdad. ¿Qué buscas tú en tus amandes? A ti. ¡Aaah! ¿Qué? Yo estoy aquí, siempre he estado aquí. No, 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 no es verdad. Antes eras tan salvaje y tan extravagante, ahora me pareces... No sé. ¿Qué es la domesticada? No, 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 no es eso, Ramona. No sé, yo te quiero. Mira, Ramona, siempre te he querido. Me has querido tú... Hasta matarme. ¿Pero por qué tienes que amar así, 100? ¿Cómo quieres que te ame?